Y ahora veremos una vez más la demostración de fuerza y agilidad de tus animales. Let's see, one by nine, the demonstration of the strength and natural agility of this animal. Con nuestra superestrella, with the Superstar, Lisa. Preparamos las cámaras de nuevo, porque nos vamos a las alturas. Preparamos las cámaras de nuevo, pero antes, vamos a ver si va a estar a Evans. Vamos a ver, vamos a ver a Evans, ya. ¡Buen asentos de final, Lisa! ¡Ahí viene nuestra típica, Yvonne! ¿Qué nos va a hacer, Yvonne? ¡Wow! ¡Buen asentino! ¡Buen asentino! ¡Buen asentino! ¡Gracias!